Yo quiero chupar, y con la banda ya tomar, yo quiero cerveza, hasta que escote la cabeza, no me importaría, vivir de fiesta todo el día, toda la semana, hasta las 6 de la mañana. Cantando con mis amigos, no voy a parar la farra, que me sirvan otra chela, que esta noche no se para, y el loco en la madrugada, con la cabeza dando vueltas, yo quiero seguir tomando, que no pare esta fiesta. Yo quiero chupar, y con la banda ya tomar, yo quiero cerveza, hasta que escote la cabeza, no me importaría, vivir de fiesta todo el día, toda la semana, hasta las 6 de la mañana. Que se escuche bonito, ¿no fue Mike? Ahora con banda los recuditos. ¡Ja, ja! Bien loco en la madrugada, me sigue la policía, yo quiero seguir bailando, que no acabe esta alegría. Yo quiero pincar, con recuditos pa' tallar, yo quiero cerveza, hasta que escote la cabeza, no me importaría, vivir de fiesta todo el día, toda la semana, hasta las 6 de la mañana.